Bien chicos, bienvenidos una vez más a la asignatura costos y presupuestos. En esta oportunidad vamos a conocer, a saber qué es un presupuesto comercial, a hablar acerca de sus características y su estructura y luego posterior a ello a cómo construir, cómo podemos construir un presupuesto comercial. Comencemos. El presupuesto es una herramienta esencial para la planificación y administración de las actividades o acciones de cualquier organización. Un presupuesto forma parte de la planificación de una estrategia y ayuda a centrar los esfuerzos y recursos disponibles hacia una actividad o cliente en concreto para alcanzar las metas fijadas. Bien, hablemos un poco de las características del presupuesto comercial. Antes de realizar una compra o contratar un servicio, el cliente suele solicitar presupuestos diferentes a empresas o a profesionales para comparar y elegir claramente la oferta que mejor cumpla con las expectativas y con ese presupuesto que claramente es el cual dispone el cliente. Entonces, podemos decir que un presupuesto comercial es un documento en el que se refleja una negociación anticipada de una transacción comercial. Se trata de un plan de acción cuya finalidad es proyectar o estimar el coste que implicará un producto o servicio, ya sea obra o proyecto con el fin de conversar al cliente para conseguir una venta. Continuemos. Entonces, a través de este presupuesto comercial se puede realizar claramente un seguimiento y un control efectivo que permita conocer las necesidades y requerimientos del cliente para adaptar la oferta comercial claramente. Los presupuestos comerciales son un factor importante de la empresa y deben ser integrados y coordinados adicional a ello con el plan estratégico que tenga estipulado la empresa. Para las organizaciones cuyos servicios o productos no tienen un precio fijo, el presupuesto comercial resulta útil para las concretas relaciones de costes. Continuemos entonces. Si el comprador acepta esta oferta comercial, dará lugar a un contrato de compra-venta. Por este motivo es necesario que el presupuesto comercial incluya toda la información necesaria para definir las condiciones y los términos estipulados de la venta. Para que el presupuesto comercial tenga validez legal y se convierta en posible contrato, es necesario la firma y aceptación del proveedor y claramente del cliente. A partir de ese momento el presupuesto comercial establece ciertas consideraciones legales que ambas partes tienen que cumplir para claramente llevar a cabo pues los materiales, etcétera, etcétera, insumos, dependiendo lo que haya sido el tipo de presupuesto inicial que haya fijado el cliente con la organización o proveedor. Entonces, conozcamos un poquito acerca de la estructura de la oferta comercial. La oferta comercial debe mostrar quiénes somos y qué solución podemos aportarle al cliente, además del presupuesto cerrado con lo que se incluye y no se incluye económicamente en la oferta. Estamos hablando de lo que le incluimos al cliente de manera verbal. Hay que tener en cuenta que no siempre el cliente que nos solicita un presupuesto comercial tiene conocimiento de nuestra actividad o los productos o servicios que nosotros ofrezcamos, por lo que la oferta comercial puede servir como presentación de la empresa y conseguir que el cliente visualice un mejor resultado o la solución que nosotros le podemos aportar desde nuestra compañía. Por eso se elabora el presupuesto comercial de tal manera que puede estar dividido en las siguientes partes. Tenemos la primera parte que es el encabezado, ese espacio para indicar los datos de la empresa que presenta claramente esta oferta comercial. El segundo es los datos del presupuesto, que es una descripción detallada que incluye aspectos como el nombre del proyecto o trabajo a realizar, el precio y los descuentos de los productos o servicios empleados, así como cualquier especificación sobre cualquier material, instalaciones técnicas que se van a emplear en esta ejecución, la fecha de entrega de los productos o la fecha de comienzo y duración estimada. Si se trata de un trabajo o proyecto, en el caso de la oferta comercial supongo que es la prestación de un servicio o un proyecto que sería recomendable introducir una descripción del mismo donde se explica el enfoque de la empresa dirigido a satisfacer los requerimientos de este cliente, recalcando claramente las ventajas iniciales de la oferta. En cuanto al tiempo de ejecución, podemos decir que hay que detallar estas limitaciones de responsabilidad en cuanto a entregas de trabajos o productos y las consecuencias que podrán tener los posibles retrasos en las entregas o los posibles retrasos en las aprobaciones. Por último, tenemos la fase de cierre. En este espacio, sabemos que claramente como es el cierre, este espacio estará dedicado a determinar las condiciones y los plazos de pago y asimismo plasmar aquí las firmas de las partes implicadas, es decir, ya sea proveedor, la empresa o el cliente. También incluirá cualquier observación que no esté contemplada en los puntos anteriores y que requiera claramente un nivel de importancia complejo. Bien chicos, en esta oportunidad esto era básicamente lo que quería compartir con ustedes respecto a qué es, características y una estructura básica de un presupuesto comercial. Los invito a que estén muy atentos a las lecturas y a todo el contenido que está cargado en la plataforma para este tema para que podamos ampliar un poco más nuestro conocimiento en cuanto a presupuestos comerciales. Los invito a que estén atentos a todo este material y que estén dispuestos pues a leerlo. Obviamente nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.